Buenas Vamos a ir en este vídeo a por el último coche que he encontrado y creo que podría ser el último No sé si habrá más algún oculto por ahí Si os ha gustado el contenido que estoy haciendo con estos vídeos de guías para encontrar coches perdidos Dale a like y así sabéis que os interesa y seguiré buscando contenido de este estilo Si no, pues no sabré que os gusta y me acabaré aburriendo y dejándolo todo Ya está Si la gente no te apoya, pues no le interesa a lo que haces A ver, punto número uno Si vamos a por un coche necesitamos combustible Si es purificado, pues más que mejor Creo que aproximadamente el 87% viene a ser la pureza máxima que se puede conseguir de momento Que yo sepa ¿Veis? 87% es lo máximo que he conseguido yo hacer Vale Empezamos con el mapa Aquí Estamos justo, justo al principio del juego En Guildroad Este es uno de los coches que he conseguido Que bueno, cada uno lo tiene a su gusto Yo le he puesto ahí la ejempladora, la cama Y un montón de cofrecitos Y además rampitas para subir y bajar Vale Esta zona del juego va a ser más fácil que lo entendáis Que cualquier mapa del mundo Empieza el juego y os extraéis con el coche, ¿no? Porque estáis persiguiendo una caravana Que justamente, por cierto, lo del estrellarse es irreversible No se puede hacer la cosa El juego te termina para que te estrelles Acabáis al lado de la casa de la Lola Para que ya estaría el almacén en el que he puesto ya una base Este camino de tierra Este es nuestro objetivo Lo seguimos Oh, vale Banderions Que viene a ser Diente de león Terminamente cogemos la raíz de diente de león Forma parte de las recetas de De brebajes para perder peso Ojalá funcione la vida real Ni nada más cositas Esto es la del coffeeware Yo creo que se pueden hacer Una para perder peso Otra para curarte vida No me acuerdo de más Son tres brebajes positivos Y luego Hay unas setas que son para Enverde las flechas Esto sí Lo siguiente que pasa son las pilas Oh, metal Vale, ya tiene metal Vale Vale, este es el final de camino Una casita Todo tapiada Pues la destapiamos Aquí llegamos en plan terrorista Y ahora abrimos paso Para poder pasar coche Por aquí después Creo que está ya Por ahí ya Si no con el coche Ya haremos abriete Aquí hay un montón de cajitas Luego la abrí yo Nada, seguimos por aquí No encontramos esa especie de charco Hay más caminos por ahí Algunas cajitas por aquí Nosotros seguimos Hasta el fondo Uy Hasta el de Waze Aquí habrá cosita Que voy a entrar a coger Metal Piclow Cosas de esas Aquí encontraréis No sé A un grupo musical Que a nadie le gustó Y se los cargaron Por lo que se ve Una pistola Esta debe ser La nueva La que los mataron Ahí Una pistola con silenciador Y este Es el coche Por el que hemos venido Que es otro tipo de berlina La otra era como blanca Como más No sé Para hacer como Más lujosa Más brillante Y esta es como Un coche más normal De gente normal No voy a seguir más atrás Y ya está Pues nada Cogéis la orina Llenáis el tanque Y ya tenéis Otro coche más En la colección De hecho Este ya sabéis Casi casi Vamos Casi no Este al principio Ya está Nacéis Os estrelláis Y ya está Ya podéis coger El primer coche Pues nada Espero que Os guste Y recordad darle like Si dais like Yo sé que os interesa Y intento encontrar Más contenido como este Si no dais like El vídeo No le interesa a nadie Según mi Forma de verlo Y dejo de subir contenido Y ya está Nunca encontraréis guías de nada Vale Felices fiestas Gracias por verme Bye bye Gracias por ver